¿Tú sabías que Andrea de Castro Home me envió ese mensaje a mí? ¿El video? Por el Snapchat. ¿Tú escuchaste bien claro lo que ella dijo en el video? Lo que pasa es que yo... Y dijo pa' adentro. Mira cómo me tiene mojadito. Bien. ¡Bienvenidos a Elmog 120 Teatro! El Pines es una actividad con la tribu de Abrantes. Y después vamos a ver la paleta del Codillo que hace tiempo nos vemos. Cantina, 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 cantine. Te vas a llevarme al Codillo de Yankee. Ay, Mania Luisa, que tú también buena, ¿bien buena, buena? Vámonos solitos, paisabela, ¿cómo dices? ¿Ví시�as quiénes están? Ustedes son parte del Codillo. Te acuerdas de un otro otra vez. Sí. Cosa, gracias por venir al vlog otra vez. Gracias, gracias. Eh... Divídanselo, es 5 y 5. esta es la pesada del blog ahora empezamos San Valentín, Merano, Arrado y ya y no nos vemos hasta en la mañana hasta el año que viene no me digas que tú también estás preñada no, mi familia no está nadie se ha dado cuenta del hoyo que yo tengo en mi camisa yo sabía que la camisa estaba así porque estaba así desde hace tres veces que la he usado pero yo dije si alguien se da cuenta voy a decir que fue hoy que me quedé encajado con un clavo no se me nota tanto, ¿verdad? no, que va deja que la voy a hacer más grande la voy a usar otra vez seguro que la voy a usar otra vez no muy buenos días hoy vamos para el negocio Julieta, vamos a visitar la teta y vamos a comer ¿y tú ya no estás bebiendo? te quitaste te vas a guardar el huracán María tomando todos los días digo que el huracán, el huracán hace tres años ya y yo no tope, el huracán, el huracán ha arrastrado el huracán tres años corrido pero un terremoto sobrio ¿qué se supone que ya con esta flor ahora? el enganche aquí me engancho me veo linda o sea, yo te quiero perfecto, perfecto de show ahora estamos cobrando a 20 pesos la gente que sale mira, tiene la camisa de guitarreño todo son doctores ustedes pero me estoy desmayando ¿es tuyo? me estoy desmayando 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 por la música bebíamos y ahora que nos conocemos ¿qué hacemos? bebemos bebamos y bebamos hasta que no nos conozcamos ¡oh! está bueno, papi está bueno saludos señora que usted quiere duro que no se escuche por la música estás ronca un palo chira ah, con chira no es porque nosotros lo vendemos pero el mejor chichadito de Nutella que hay en el mundo está aquí el mejor ay, pero esto no es un anuncio esto no es un anuncio no se puede ver como un anuncio qué rico esto está delicioso ¿qué es lo que quiere? ¡aumento! 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 ¡qué clase cabrón la eres! ¡aumento! 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 soy una gárgola de noche salimos pa' deshacer mujeres discoteca bailoteo no sé si estoy entrando a un sitio japonés o estoy entrando a fucking el mundo de Harry Potter en Universal Studios reunión del corillo de guapa y Juliette yo soy guapa la historia es bien guapa míralo solo mirado mirado solito ¿por qué te estás tan solito ahí? esperando por ustedes tú no eres papo puntual yo soy papo puntual ¿a qué hora es? a las 8 ¿a qué hora es? a las 8 y 4 4 minutos tarde ¿qué tú haces aquí? tú no entiendes que a ti te botaron de guapa y que tú no puedes estar con nosotros bueno papi tenemos un tepan yaki hoy tenemos un show hoy vamos a tener un show Francis va a invitar ¿verdad? ¿me puede dar un filet mignon por favor, caballito? eso es hoy te voy a clavar ahora yo a ti miren quién llegó tarde Porque tú llegas con vasos plásticos en la mano Eso es un arte de Beto Rumba Ah, eso es un arte Esto es arte, mira Esto es arte, esto es arte Llegó Albert, llegó Beto Estamos dándole Vamos allá Ahí bien Ni tú tocas tantas rumbas así, caballos Ni tú Si tú sueltas eso y le das la cara a Wanda Sería lo más gracioso del mundo, por favor Eira, el pelo La cojo un fuego de eso No te gusta Ella se ha hecho eso por ahora siempre Eira, la mierda es el huevo Maneja el huevo mejor ¿Qué es Jamin? Dale tú Francis Ahí es Pero Francis Muy bien Muy bien Francis No hiciste nada Pero muy bien Dale Jamin Jamin vamos a partir el huevo No puede Ella está perdida Y ya está muy bien Freaking como tú lo vas a hacer No No ¿Qué hace? Clásica El chavaco no va a doque El de los adokines que lo rompió ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! No, Mariel! Giras el... 1, 2, y gira para él. ¡Ah! En el aire lo tienes que partir, en el aire. Mira, mira como lo... ¡Ay! ¡Que lo haga, Mariel! ¡Que lo haga, Mariel! ¡Que lo haga, Mariel! Que le tiene que partir el huevo. ¡Cómo no, Che! 1, 2, 3, y... Caí aquí. Y caí. Lo que hacen los 3 veces. Por lo menos una vez. Es que me falta el huevo. Mariel, te estoy grabando, te estoy viendo. ¿Que te estás hablando con ellos? Tío, yo acabo de llegar. Un hombre y la vida. No, no, no. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy nervioso. Ese huevo viene para acá. ¡Ay, que porquería! ¡Ah! ¡Ah! Me acabo de decir que la mejor que lo hice. Sí, la verdad. La verdad. La mejor partida de huevo, Mariel, le ha dado. ¡Jajajaja! El sueño completo, el huevo. Tú no ibas a empezar dieta hoy. ¡Mañana, mañana! ¡Oh! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo tú sabes si le echaste suficiente sal? ¿Por tacto? ¿Por el tiqui 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 tiqui? Cuando haces tiqui 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 tiqui? ¡Ay! Son 10 veces. A la celeste. Ok. ¿Cuántas onzas echaste ahí? ¡Ah! ¡Mira mi plato! ¡Mírenle Francis! ¡Mírenle a mí! ¡Mírenle a mí! ¡Mírenle a mí! ¿Qué es? ¡Mira qué finita! ¡Qué pendeja! ¿Qué está gorda? ¿Qué está gorda? ¿Qué está gorda? ¿Comiste tú de elefante? ¡Jajaja! ¡Mira Rihanna! ¡Dejala! ¡La copa de vino! ¡Jajaja! ¡Yo soy Rihanna! ¡Yo soy Alicia Keys! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Por qué estás maquillada? ¡No se maquilla! ¡Bueno! ¡La noche se acabó! ¡Declárala! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Jajaja! Ok, ahora todos tenemos que darle una a cada uno! Ok, ya va, por favor, por favor, por favor, ya. Marian, Albert te está hablando, por favor. ¿Quién? Albert te está hablando, por favor. ¿Quién? Albert te está hablando, por favor. ¿Quién? ¿Quién? ¡Cállame ya la boca! ¿Qué? 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 ¡Pausia y Albert? ¡Es un invierno! ¿Tú bien? Que parezca un hombre que esté bien bueno con chavos, para que me saque de aquí. Pero que esté bueno. No quiero un hombre más que no esté bueno con chavos. Que esté bueno y tenga chavos. y me saque del país para no tener a Albert cerca te voy a besar en la boca si sigues hablando a que no beso beso ay no Barry tienes algo de truco a rayo señores las drogas hacen daño y también otro más chécate vamos a ver a veces sale a veces no a ver Barry Barry oh no te vayas no te vayas sorry 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 ahí se fue pero donde está pero donde está pero no puede ser que tú tienes un tamagotchi de estos pero esto yo esto yo lo tenía cuando yo estaba en quinto grado pero y esa eso es de quinto grado eso fue desde hace 25 años atrás tú te aprietas eso y lo puedes partir yo vivo bien varonista me dan cargando bien varonil no sé qué decir a las dos horas ya yo lo odiaba pues para qué lo compraste te hago la historia ajá por favor quiero saber tu historia cuando yo tenía como 6 o 7 años me regalaron uno me acuerdo mi abuela esa noche en una iglesia un predicador le dijo que eran satánicos y yo lo boté no y eso me traumatizó y lo vi un gol y lo tuve que comprar abandonaste a tu perro por tu y ahora cuando estés con él tres semanas te vas a dar cuenta que este lo vas a comer a botar porque no hay nada más espantoso tú me decís pero es que hasta lo desfile tú viendo a las 3 de la mañana dame de comer dame de comer dame de comer lo que pasa es que se va a volver luego cuando se empieza a sonar a las 2 y media y vas a pensar que es un temblor y es el maldito tamagotchi esta mañana estoy haciendo una comprita ajá chequeate tú sabes cuando unos huevos son bien frescos cuando todavía tienen no pluma de culo de gallina los huevos tenían pluma de culo de gallina pluma de culo de gallina los huevos que compraste esta mañana así de frescos no 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 los deje yo dije mierda pues mierda es mierda es si lo abrí y sale un pollo y lo vas a freír caca pío 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 los plumas de culo de gallina anda el carajo que cosa fantástica así de frescos son los huevos en mi país mira aquí que estoy mira que popita en venga me va a ir así no se va dale dale no 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 quédate allá una dos no lo pienses ese fucking photoshop dile una el photoshop que Ira hizo de todos nosotros anoche comiendo ayer nos fuimos todo el grupo ¿te acuerdas que nos fuimos todo el grupo? yo me olvido de un día para hoy no sé no sé si al tan mayor soy foto original foto original ahí estamos los que fuimos ayer los que fuimos ayer lo que fuimos ayer enseñas a ver a maria como que no sale que iba a salir por ahí cosas íntimas mira la monta ¿no ves la diferencia? Nicole sigue abre mira todo el mundo maria como que Nicole mira Kiko puso a Kiko puso a Danilo a Nicole puso a Yaisa el pelo de Kiko está bien lacio ¿y por qué Albert que estaba allí parece que es el único photoshopeado de Real ver este cabrón macho tiene el sticker papi no me vengas a la armonía que no hay alcohol gratis para ti ¿que quién está aquí? ¿que quién está aquí? porque tú me sigues en tres palos y me sigues aquí también porque soy tu fan soy tu fan número uno gracias puñezo yo lo sabía que tú eres fanática mía deja de estar viniendo al trabajo a interrumpir a esta que tú sabes que esta con el IDD que se la está comiendo el diablo no puede Barry tiene unos animales y los va a sacar son salvajes salvajes mira 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 Frank me cago en la cara yo no tengo miedo de esa mierda me cago en la mano pero no le tiene miedo pero no le tiene miedo de eso pero dijo me cago en la mano soy yo soy yo soy yo la de punto con el gran Félix ¿eh? ¿cómo estás Alejandro? todo bien papi ¿qué es la que hay? todo bien mira asegurarme que nadie escucha tú sabías que Andrea de Castro Funk me envió ese mensaje a mí el video por el Snapchat tú escuchaste bien claro lo que ella dijo en el video lo que pasa es que yo le dijo para dentro para mí mira mira como me tienes mojadita ¡Docas! tuuuu eres la cusa a mi me acusa la paja de la vecina a mi me tiene loco con tu por la boca pareces un perro con rabia la paja de la vecina a mi me tiene loco Es como para cogerlo y ponerlo encima de la cama. Es como un osito de peluche.